Y para todos los caballeros que les gusta estar siempre guapos y bellos, pues les tengo el local aquí en el Centro Comercial Fiesta Fontibón, local 056, fiebre total. Por supuesto, con los mejores outfits para todos ustedes. Van a encontrar aquí súper, súper promociones, súper descuentos. Miren por ejemplo, esta camiseta que les tengo aquí. Divina. A los chicos que les gusta estar guapísimos. Solamente en fiebre total vas a encontrar grandes descuentos, las mejores tendencias en última moda y por supuesto apoyando 100% la industria colombiana. Centro Comercial Fiesta Fontibón Centro Comercial Fiesta Fontibón Centro Comercial Fiesta Fontibón Centro Comercial Fiesta Fontibón ¡Gracias!